¡Suscríbete al canal! A mí me agarran en la libertad, en la libertad me agarran, no yo no he cogido dinero, en la libertad me agarran a mí, no yo no sé, pero a mí me agarran en la libertad, me agarran a mí, ya no tengo que hablar más nada. Sígueme para el chivo, sígueme para el chivo, ¿y qué pasó con ese día? Ya le dije, ya me van a hacer quillar, le voy a quitar un catarro, y escúchame. Escúchame a mí, me voy a echar para allá. Lo que es MD, es el gatillo. Venga, que hay un primer. Ya, ya, ya. Que hay un beso, dame un golpe. ¡Ya, ya, ya! Ya, ya, ya! Venga, ve, ¿y! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!